Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo se siente estar aquí en Alfambra Roja de los Premios de la Radio? Contentísimos, contentísimos porque es la segunda vez que nos toca por acá y aunque no estamos nominados esta vez, pero la otra vez ganamos y nos fue bien. ¿Y por qué ahora no? ¿No hicieron un disco nuevo o qué? Pues acabamos de terminar un video y ahí viene el disco nuevo. Acaba de salir el disco nuevo, lo estamos apuchando con todo en la promoción y ahí viene. ¿Nuevas composiciones o qué? Sí, cómo no. De hecho, acaba de salir una rolita que estamos promoviendo que se llama 30 Minutos, es lo más nuevo que tenemos. De hecho, acabamos de terminar el video oficial. Ya espéramos muy pronto y pues venimos con todo, tanto con el grupo como con las composiciones. Muchachos, son como 5, 4, 6. ¿Quién los viste, quién los desviste y sobre todo, ustedes escogen la ropa o qué? Nosotros escogimos esta vez la ropa, la vez pasada pues la agarramos de diferentes partes que nos gustan trajes, vamos a diferentes partes a tocar y nos gusta un traje y lo agarramos. Y pues la otra vez, esta vez nos vestimos nosotros, venimos contentos porque venimos bien a gustos con el vestuario, la otra vez no veníamos tan a gusto, veníamos un poco apetados, pero ahora sí venimos al tiro, venimos al 100. ¿Cómo va con ustedes las críticas de los fashionistas que si se visten bien o si se visten mal? Pues de hecho, para que sepa la raza, nosotros nunca nos vamos así a locar, o sea, mientras se mire bien, nosotros somos gente sencilla, necesitamos que tener Dolce & Gabbana para sentirnos bien, o sea, nosotros no somos esa gente. O sea, pienso que mi compañero viene muy bien vestido. Y que no falte el bling bling en los rosarios. Este fue un regalo también de un señor que se llama Martín Ledesma, nos lo mandaron de allá de Jalisco, es algo bien especial. Arriba Jalisco, no más, no más. No, al igual como le dice, pues nosotros venimos, somos sencillos y donde miramos algo que nos gusta, no importa, lo agarramos y así vamos agarrando cada quien su traje. Bueno muchachos, les deseamos suerte en la alfombra roja, ¿ok? No, gracias, gracias, gracias.